La banda elegante del Ecuador, en los 83 años de cantonización de Salinas, con ustedes, The Franklin Bang. La banda elegante de Salinas, con ustedes, The Franklin Bang. La banda elegante de Salinas, con ustedes, The Franklin Bang. La banda elegante de Salinas, con ustedes, The Franklin Bang. La banda elegante de Salinas, con ustedes, The Franklin Bang. La banda elegante de Salinas, con ustedes, The Franklin Bang. La banda elegante del mundo, aquí, vamos a celebrar esta hermosa noche. The Franklin Bang tiene con todo su cargamento. Para que ustedes disfruten, dejo con ustedes, a la banda elegante del Ecuador, The Franklin Bang. La banda elegante de Salinas, con ustedes, The Franklin Bang. La banda elegante de Salinas, con ustedes, The Franklin Bang. La banda elegante de Salinas, con ustedes, The Franklin Bang. La banda elegante de Salinas, con ustedes, The Franklin Bang. La banda elegante de Salinas, con ustedes, The Franklin Bang. La banda elegante de Salinas, con ustedes, The Franklin Bang. La banda elegante de Salinas, con ustedes, The Franklin Bang. La banda elegante de Salinas, con ustedes, The Franklin Bang. La banda elegante de Salinas, con ustedes, The Franklin Bang. La banda elegante de Salinas, con ustedes, The Franklin Bang. La banda elegante de Salinas, con ustedes, The Franklin Bang. ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita, esta es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo pa' que me invitan, si saben cómo me pongo pa' que me invitan ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ricos vamos! ¡La banda elegante! ¡De esta fila! ¡Qué bien está! ¡Ricos! ¡Ey! ¡Ay! ¡Volga allí! ¡Ey! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Hola, hola! ¡Santa Helena! ¡Muy pero muy buenas noches! ¡Tienes conformamos la banda elegante del Ecuador! de Franklin Bang, les damos la cordial bienvenida desde ahí, de sus casitas, toda la noche vamos a bailar, vamos a disfrutar porque esto se pone bueno, sabroso, buenas noches, Ecuador y el mundo. ¡Buenas noches, Ecuador! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Andro, vamos, Andro! ¡Ay, no se puede! ¡Ay, no se puede! ¡Ay, no se puede! ¡Ay, no se puede! ¡Ay, olvidaré lo que se quiere! ¡Ay, olvidaré lo que se quiere! ¡Ay, no se puede! ¡Ay, no se puede! ¡No, no, no! Allá algún día entre sollozos Allá algún día entre sollozos Y entre lágrimas de amor Y entre lágrimas de amor Allá algún día entre sollozos Llorando Que cuando un amor se quiere Que cuando un amor se quiere Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay no se puede Ay no se puede Buenas noches Esto es de Franklin Van Con cariño para ustedes Ecuador ¡Venga! Franklin Purgachi Maestro Y punto ¡Qué bonito, venga! ¡Vamos a gozar esta noche! ¡Rico! Vendrás a mí pidiendo amor Vendrás a mí pidiendo amor Allá algún día entre sollozos Allá algún día entre sollozos Ay cuando ya no exista yo Que cuando un amor se quiere Que cuando un amor se quiere Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay no se puede Ay no se puede Eso es ¡Defractiva! ¡Qué bueno esta! ¡Qué bueno esta! ¡Qué bueno esta! ¡Qué bueno esta! ¡Casita de pobres! ¡Y esto es Ecuador bonito! ¡Esto es la vuelta de la vuelta! ¡Defractiva! ¡Qué bueno esta! ¡Para ti, para ti Ecuador! ¡Oyelo! Es tan solo el cariño Lo que nos agrada De este bello hogar Es la sana alegría Y estas lindas sombras ¡Ay para bailar! ¡Casita de pobres! ¡Ay disculpará! ¡Aquí solo reina La sinceridad ¡Casita de pobres! ¡Ay disculpará! ¡Aquí solo reina La felicidad! ¡Y vamos a echarle positivismo ¡Ecuador! ¡Feliz de por siempre! ¡Venga! ¡Qué bonito! ¡Para ti, para ti, para ti! ¡Uh! подrincerec wan' Es tan solo el cariño Lo que nos agrada De este bello hogar En la sana alegría Y en las lindas sombras Que hay para bailar Y casita de pobres Ay, disculpará Aquí solo reina La sinceridad Y casita de pobres Ay, disculpará Aquí solo reina La felicidad El cantor Cachín Un maestro Junto De la boca de la edad Del fratismo Que hay para bailar esta Y casita de pobres Ay, disculpará Aquí solo reina La sinceridad Y casita de pobres Ay, disculpará Aquí solo reina La felicidad ¡Ah, ah, 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 ah! Junito Eh ¡Es que la banda de la edad! ¡Esper aquí no! ¡Te voy a estar! Buenas noches, buenas noches Qué bonito Atrás de sus pantallas Le damos la bienvenida Esta bonita noche especial Esta es la banda elegante Que tiene el Ecuador de Franco y Pam Y venimos a cantarle un poquito Esta noche es serenata Ahí en casita, sí señor Nosotros vamos a cantarles Vamos a hacerles bailar Vamos a ponerle ritmo esta noche Usted nada más disfrute Venga maestro, cuando quiera Es para ti Ecuador Y tú eres Tú eres el consuelo para mis penas Qué bonito Ecuador Con amor Eso, eso Esta es la banda de la banda ¡Qué buena! ¡Qué buena está! Y en la cocina con las palminas arriba ¡Venga! Por fin ya tengo Refrío para mis males Consuelo para mis penas Contigo negra Contigo negra ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! Con tus caricias Soy bien dichoso Y voy cantando Mis alegrías Por fin ya tengo Por fin ya tengo Remedio para mis males Y suelo para mis penas Contigo negra ¡Es para adorar! ¡Ay! ¡Apergadito! ¡Qué guay! ¡Ay, más! Por fin ya tengo residuos para mis males Consuelo para mis penas, contigo alegrada Tus caricias, soy bien dichoso Y voy cantando mis alegrías Por fin ya tengo remedio para mis males Consuelo para mis penas, contigo alegrada Por fin ya tengo remedio para mis males Consuelo para mis penas, contigo alegrada Un maestro de verdad Una banda levantada ¡De Salinas! ¡De Salinas! ¡De Salinas! ¡De Salinas! Y seguimos haciendo bailar al Ecuador y al mundo Esta es la banda elegante, ¡desperdita! ¡Ca buena está! Que empiece breve la fiesta, que en ella reina serás Y yo seré por apuesta, tu pobre negro nomás Que empiece breve la fiesta, que en ella reina serás Y yo seré por apuesta, tu pobre negro nomás Bailemos con incana, el sanguario de amor Usando en las miradas, pasiones del corazón Dos pasos para el un lado, y para el otro también Y los demás alentando, nos damos gusto muy bien Dos pasos para el un lado, y para el otro también Y los demás alentando, nos damos gusto muy bien Oye, las palmitas y la gente maravillosa de Salinas ¡Sí, señor! Que empiece breve la fiesta, que en ella reina serás Que yo seré por apuesta, tu pobre negro nomás Que empiece breve la fiesta, que en ella reina serás Que yo seré por apuesta, tu pobre negro nomás Bailemos con incana, el sanguario de amor Cruzando en las miradas, pasiones del corazón Dos pasos para el un lado, y para el otro también Y los demás alentando, nos damos gusto muy bien Dos pasos para el un lado, y para el otro también Y los demás alentando, nos damos gusto muy bien Y los demás alentando, nos damos gusto muy bien Y los demás alentando, nos damos gusto muy bien ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Son 83 años de cantonización a la cansalina Gracias al ilustre municipio Muchas gracias, entonces Franklin Pan Y seguimos con la fiesta esta noche Allí en Casina, ¿dónde estamos los alegres? Maestro, agarre su parejita ¿Qué tal noche? Este sábado bonito esta velada La vamos a hacer especial con algo que viene ¡Así, dígalo! Parando en San Peque, en Morenas, en Ecuador ¡Elegrina, ¿dónde estás? Por el mala ingratitud ¡Ay, ay! ¿Por qué me mata tu pensión? ¡Ay, ay! ¡Morena! ¡Pensión! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Y sin ti por qué me muero! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, Morena! ¡Ajá! ¡Pato Calero! ¡En la carretera! ¡Ajá! 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 ¡De la altitud! ¡AY, ay! ¡Con que me mata tu pecho! ¡AY, ay! ¡Ajá! ¡Morena! ¡Hace que remite y aleques! ¡AY! ¡AY, ay! ¡AY, ay! ¡Ajá! ¡Ajá! De lágrimas desecho Ay, que hay Morena Voz del cielo inmenso de nuestro Ecuador Vive a ti demente como un ruiseño El cielo querido dueño de mi amor A quien he confiado todo mi querer Y emas en el alma, con la de mi amor No es quien será de mi gran ciudad Mi único amor es en el corazón Por eso te quiero con la dirección Mi único amor es en el corazón Por eso te quiero con la dirección Oiga, goza, goza, mi Ecuador querido Mi único chavito, mi amor, mi vivir El sueño más puro de mi perecí Y un ser chavito en el alto que cercana está La hora venturosa que en mi corazón Si se de tus labios vive mi vida En alguna noche en el claro pulgor Será de alegría, serás mi placer Porque con el tiempo tu esposo he de ser Serás de alegría, serás mi placer Porque con el tiempo tu esposo he de ser Que con el tiempo tu esposo he de ser Mi único chavito, mi amor, mi vivir El sueño más puro de mi perecí Y un ser chavito en el alto que cercana está La hora venturosa que en mi corazón Si se de tus labios tiene mi vida En alguna noche en el claro pulgor Será de alegría, miras mi placer Porque con el tiempo tu esposo he de ser ¡Frente al muchachis! ¡Maestro! ¡Esto lo cuento la venta! ¡Despércita! ¡Qué bueno está! ¡Rigo! ¡Frente al muchachis! 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 de los ríos ventanas con amor para todos ustedes 83 años de cantorización daniel cisneros alcaldes de alcaldes muchísimas gracias por el cariño gracias por la confianza nos vamos con algo bien bonito para que luego se lo disfruten ahí en sus casitas maestro dice oye música ecuatoriana el sentimiento bailarán bailarán agua de veneno me voy a tomar porque mi guambrito me quieren quitar agua de veneno me voy a tomar porque mi guambrito me quieren quitar yo lo he querido con el corazón yo lo he querido con el corazón él es en mi alma mi primer amor yo necesitaba me pongo a pasear en ese día tanto me pongo a llorar son los sentimientos que quieren quitar porque mi guambrito me quieren quitar y si tu me dejas ingrato querer allá en la tumba me has de encontrar son los sentimientos que quieren quitar y así y hasta ecuatoriana bailando con amor Por el gas y agua me pongo a vaciar En ese bello campo me pongo a llorar Por el gas y agua me pongo a vaciar En ese bello campo me pongo a llorar Son los sentimientos que me encantan Porque mi cariño me va a llevar Y si tú me dejas sin gratuquerer Allá en la tumba me has de encontrar En ese bello campo me pongo a llorar En ese bello campo me pongo a llorar En ese bello campo me pongo a llorar Vengan que bonito Y como bailan, como gozan mi gente De Salinas De todos los sectores De Santa Elena por acá presenten Y esta noche vamos a bailar Vamos a disfrutar bien bonito Así que los saludos se hacen por acá llegar Vamos a saludar toda la noche Un cariño especial para ustedes Mi quinta de Salinas Se viene otro éxito maestro Dice así Te dedicamos para la familia parreño Con mucho cariño allá En Río Baja Díganos ¡Echo la banda de la canta! ¡Qué buena! ¡Qué buena está! Y en el cielo Del signo parreño con cariño El día que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable El día que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable Las cosas que yo he tenido Son la mente sobrestandas Viviendo hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Las cosas que yo he tenido Son la mente sobrestandas Viviendo hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Y con el tiempo Ni la tumba ni la cruz ¡Ajá! ¡Venga! ¡Qué bonito! Viviendo lo más molesto Quédame como yo soy Si errores he cometido Espero que te perdones Espero que te perdones Viviendo no más molesto Viviendo no más molesto Quédame como yo soy Si errores he cometido Espero que te perdones ¡Sorri! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Cuando me muera volvo a ser Todo lo que tengo Se quedará Solo recuerdos Me llevaré Familia y amigos Se quedará Cuando me muera Volvo a ser Todo lo que tengo se quedará Solo recuerdos me llevaré Familia y amigos me llorarán ¡Rido! ¡Buenas noches, Salinas! ¡Qué lindo! ¡Buenas noches, Salinas! Tremendo, tremendo bloque musical Con mucho, pero mucho cariño Para toda mi gente linda de Santa Elena Y el mundo, por qué no decirlos Conectados por acá Nuevamente retorna para ponerlos a bailar A todos y cada uno de ustedes De Franklin Van Un poco más,án know De la 0 A La Gia Conectados por acá ¡Zona! Yo tengo mi sombrero volteado, yo tengo mi sombrero volteado Que me lo trajo, mi compadre, que me lo trajo, mi compadre Y mi casa lo tengo bien guardado, y mi casa lo tengo bien guardado Para que nunca se me acabe, ay, para que nunca se me acabe Mi sombrero volteado, me lo pueden robar, mi sombrero volteado Y salvo a vacilar, mi sombrero volteado, lo tengo que dejar Mi sombrero volteado ¡Cumbia! ¡Ey! Cosa más sabrosa ¡Opa! Y vuelve con sabor, la base elegante, el Ecuador ¡Opa! 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 ¡Rica cumbia! ¡Opa! 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 Son bloquero volteado Que lo pueden robar Son bloquero volteado Si salvadas 약간 Son bloquero volteado ¡Lo tengo que dejar! Son bloquero volteado ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Ricky Amamo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rico! ¡Rico! Esos 83 años ¡Vamos bailando! Gami, Gami Camisola Gami, Gami Camisola Sacamela Gamisola Metenela Gamisola Pintamela Gamisola Traigamela Gamisola Pero que pintanela Gamisola Pero que traigamela Gamisola ¡Y se viene! En la trompella El trompetista Salaván de Elegantel Me plantiza ¿Qué huele está? Y en casita Escúchalo La Elegantel ¡Pero qué rico! ¡Oye lo rico! ¡Vamos a gozar lo bonito! ¡Dicen! ¡Oye le agente! ¡Este paletín, jugador! ¡Oh! ¡Aje! ¡Oye le agente! Porque ya no me quieres, dices me voy a matar Y porque ya no me quieres, dices me voy a matar Tú de la luna, 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 andas muy mal Si ya no tengo tus besos, yo no me voy a quedar Tú de la luna, 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 y tú de la luna, andas muy mal ¡Franquil por Cachín! ¡Maestro! ¡Franquil por Cachín! ¡Está la banda elegante! ¡Franquil por Cachín! ¡Qué buena está! ¡Franquil por Cachín! ¡Franquil por Cachín! ¿Ok? Saludamos a todos los conectados desde casa Una hora de la alcaldía, así que vamos a vacilar Vamos a disfrutar esta cumbia Y nos venimos con algo, maestro Franklin Burcachi Algo espectacular, un homenaje de Ecuador para Colombia Algo de la música colombiana Y lo vamos a disfrutar al puro estilo, al puro ritmo De la banda elegante del Ecuador Maestro Vamos a trasladarnos a la hermana República de Colombia Que bueno, la música en todo el mundo es arte Y el arte, el arte no contagia Así es que vamos a disfrutar a los grandes, todas las familias Con las debidas precauciones Esta situación va a pasar Y de Franklin Bang ya está en los escenarios Así es que vamos a combinar la música ecuatoriana con la música colombiana Y traemos un bonito pum 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 Algo que dice Así Ay, el son de los tambores Esa negra se amaquía Y al sonar de la caña Van dejando sus amores En la negra se amaquía En la negra se amaquía En la negra se amaquía caramba Con la pollera colorada Y aquí para el día Ya ya para acá Qué buena está Con esa pollera colorada Mira como baila Mira como un bebé Esa pollera colorada Con esa pollera colorada Esa negrita linda Esa rosa rica linda Con esa pollera colorada Porque los dos es Venezuela Ecuador Perú Y Salinas Con esa pollera colorada ¡Upa! 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 Pura 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 Carmen, se me perdió la cadenilla, cuando el grito de los arenos, que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, pero me queda tu retarazo, serino mañuelito blanco y el riso de tus cabellos Carmen, y el riso de tus cabellos, y el riso de tus cabellos Carmen, y el riso de tus cabellos Oye, morena, bonito, una cintura, una de la barriguita ¿Dónde estamos los aleres, cumbia y cumbia? Cumbia, cumbia, colombiana, adecina ecuatoriana, señores, Daniel Cisneros, alcalde Salinas Cumbia, 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 cumbia Y yo te digo que Que disfrute, que goce, que baile Y como vamos a mi junta de Salinas Santa Elena Tu mamá, tu mamá, ay, mi pollera que es tu mamá Tu mamá, tu mamá, ay, semollera que es tu mamá Me llaman la tu mamá, mi pollera que es tu mamá Tu mamá, tu mamá, ay, semollera que es tu mamá Cuando agarro mi pollera, todo es por bailar de sol Tu pobre, tu pobre, a esa pollera que es tu pobre Mi pollera es panameña, mi pollera es tu pobre Tu pobre, tu pobre, a esa pollera que es tu pobre Hey, mañana, cuando viniste, cuando te vas Yo vine mañana y me voy a ir Y con ustedes se viene el maestro de maestros El licenciado Franklin Purkachi Con su acordeón de oro Sí, señor ¡Veva, hey! ¡Será mi cumbia yo en tu mamá, hey! ¡Ricos ahora cumbia hay en ella! ¡Será mi cumbia yo en tu mamá, hey! Mira, negra, tú serás mi cumbia yo en tu mamá, hey! Eso fue lo que me vi, negra, por primera vez Tenía que hacer un trato, tenía que volverme gato Y su pirilla lo tenga, a más caro la cuanta tenga Para verla ahí en su cuarto De películas a colores, la que filmaba con mequía De películas a colores, la que filmaba con ella ¡Será mi cumbia yo en tu mamá, hey! Aunque tu padre lo quería, pero te llevé ¡Será mi cumbia yo en tu mamá, hey! Porque yo soy padre y tú eres su hija ¡Será mi cumbia yo en tu mamá, hey! Aunque tu padre lo quería, pero te llevé ¡Será mi cumbia yo en tu mamá, hey! Porque tú eres blanca, yo soy café ¡Será mi cumbia yo en tu mamá, hey! ¡Café! ¿Con dónde hay azúcar, por favor? ¡Azúcar! ¡Me rompe! ¡Vamos a ver las papitas arriba en su casa! ¡Venga! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué bonitos son 83 años En la alcaldía de Sanina La Gonza ¡Queda! ¡aisse dos! Y esta es la cumbia ¡Ay, mamá! ¡La cumbia del amor! Si la alegría de un gol Soy el amor de cumbia Parece cumbia mía La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Para que se oye El trito tiene un corazón Me envía cuando yo se une Cuando baila, cuando te conté Cuando baila, cuando baila, cuando yo La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Simplemente Simplemente de amor Es el trito, el surcachito que suena así Un historia, muy peculiar Ajá Mi primer garrito Dígalo, dígalo, cuéntalo Se llama Pipi Ajú Ay, yo tengo un carro Último motor Pero no lo saco Le fallan los frenos Allí en mi carro Es un vacilo Luz a gasolina Y le falla el motor Pipiripi Pipiripi El serpito del surcachito que suena así Pipiripi Pipiripi El serpito del surcachito que suena así Más o menos Así sonado El llame Luzo Vamos disfrutando desde casita Saca a bailar a tu tía Saca a bailar a tu hermana Si no quiere Álala, álala Seguimos disfrutando Seguimos gozando Un placer para nosotros Volver a los escenarios Saludando a todos nuestros amigos músicos Recoge el sillón y ponselo a la burrica Ponselo a la burrica Ponselo a la burrica Saca su machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita Mételo en su vainita A ver que va a llover y el camino es tu lebrero El camino es tu lebrero El camino es tu lebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Yo ya me puse mi sombrero No hay manavita pero Aquí estamos Y la burrita Allá hay maravita Y el dueño de la burrita Aquí salí ¡Vamos! Recoge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Y saca su machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita Mételo en su vainita No ves que va a llover y el camino es tu lebrero El camino es tu lebrero El camino es tu lebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Y desde casa Vamos a darle un me encanta a esta transmisión Vamos a darle un like a esta transmisión Compartan señores Que nosotros seguimos En un momento Muy bien Muy bien que rico Como le estamos pasando De Ecuador Esto es de Franklin Pan Estamos acá Transmitiendo en vivo y en directo Música Viene en vivo Tenemos 83 años de continuación que tiene Este lindo cantón de Salinas Agradeciendo a su alcalde Y a toda la gente que hizo posible Que en esta velada Nosotros brindemos serenata A todo el pueblo A toda la gente ecuatoriana En esas En estas circunstancias Un poco difíciles Teníamos así Pero nosotros vamos a cantarle Para que usted se alegre Para que usted se olvide de la pena Nosotros Vamos a continuar con la música Que a usted le encanta Sí señor Cuando quiera Dígalo Para que usted se olvide de la música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cualquiera va, cualquiera va, de madrugar, cualquiera va, cualquiera va, de madrugar, sí señor Seguimos con más emoción esta noche, noche para disfrutar Dani, desde casa, con todas las precauciones del caso Obviamente que sí, tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguirnos cuidando a nosotros, los unos a los otros Y más aún a nuestra familia, así que este evento fue organizado pensando precisamente en esto Agradecemos a los organizadores y nos venimos de la mano, del elegante del Ecuador Pedacito a pedacito, de como el corazoncito Tus labios, tu lengua, tu bella botita Pedacito a pedacito, te voy a comer todito Ese lindo cuerpecito, es todito para mí Es todito para mí Pedacito a pedacito, de como el corazoncito Porque te quiero amorcito Y tengo hambre de tu amor Y tengo hambre de tu amor Con hambre, con hambre estamos Pero hambre de tu amor Pedacito a pedacito, de como el corazoncito Tus labios, tus labios, tu lengua, tu lengua Tu bella botita, flor Pedacito a pedacito, te voy a comer todito Pedacito a pedacito, es todito para mí Es todito para mí Pedacito a pedacito, te voy a comer todito Porque te quiero amorcito Y tengo hambre de tu amor Y tengo hambre de tu amor Pedacito a pedacito, de como el corazoncito Porque te quiero amorcito Porque te quiero amorcito Y tengo hambre de tu amor Y tengo hambre de tu amor Se la manda elegante ¡Paparita! ¡Paparita! Fíjate qué bonito, qué rico Cómo la estamos pasando ahí en casita A ver, cómo la estamos pasando Muy bien, ¿verdad? ¡Positivo! Ok, agarre su parejita Porque se viene otro éxito más De tu banda elegante De Franklin Band Desde la provincia de los Ríos Ventanas Para Santa Elena Dice así, maestro Recordando éxito del elegante Allá por los años 50 Yo me fui pa' Barravieja A comer guachinar por la talla Creo que me fui pa' Salina A comer guachinar por la talla Con carros de camarón Camarones a la diabla Camarón al cojo de ajo Guachinar por la talla Me fui pa' Salina A comer guachinar por la talla A comer guachinar por la talla Con carros de camarón Camarones a la diabla Camarón al cojo de ajo Y un guachinar por la talla Y ese guachinar por la talla Recién salió del mar Llego en la enramada Luego me mocha fe Camarón a la diabla Que es lo que me gusta Guachinar por la talla Y un servillero con pulpo También un plato de jaipa Bien guiza Y yo me fui pa' Salina A comer guachinar por la talla Pero que me quedo en Barravieja A comer guachinar por la talla Con carros de camarón Camarones a la diabla Camarón al cojo de ajo Y un guachinar por la talla Yo me quedo aquí en Salina Pero guachinar por la talla Pero que me quedo aquí en Salina Pero guachinar por la talla Con carros de camarón Camarones a la diabla Camarón al cojo de ajo Y un guachinar por la talla Allá en ventana Ángelo por allí Desde la camaronera Y en casa las mujeres Los mueven suavecito Dándose la vuertecita Así ¡Rico! Cuando llego a la entramada Luego me puse a pedir Camarones a la diabla Que es lo que me gusta Un guachinar por la talla Y un sonrillo con También un caldo de jaipa Bien guisado en su pecho Yo me fui para Salina A comer guachinar por la talla Pero que me encuentro aquí en Salina A comer guachinar por la talla Con carros de camarón Camarones a la diabla Camarón al cojo de ajo Y un guachinar por la talla Yo me fui para Barravieja A comer guachinar por la talla Pero que me quedo aquí en Salina A comer guachinar por la talla Yo me fui para Barravieja A comer guachinar por la talla A comer guachinar por la talla Un caldo de camarón Camarones a la diabla Camarones a el mojo de ajo Y un guachinar por la talla Y este guachinango A la altura de la situación Nuevamente las mujeres, las mamás y las tías Dándole vueltas así, rico ¡Vámonos! Ok, un saludo muy especial a la familia Guanabú de Jena Allá en mi Guasá Y también para Bencito Parreño Junior En Río Bamba, que lo goce ¡Venga dentro! Algo que dice y suena así para Ecuador Con mucho amor Oye Danny, quedemos para el siguiente tema Pedir la colaboración de toda la gente Que está conectada en este momento Muy bien Todos los que tienen fe que vamos a pasar bien este año Y se va a acabar toda esta situación Que nos tiene un poquito mal Tanto de salud como del bolsillo Así que vamos a pedir a todos Que al ritmo de la música Hagamos las palmas Y solamente con un je, je, je Nos ayuden al ritmo de la música A la orden del maestro ¡Hey, hey, 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 Cómo se mueve esa cintura, esa cadera 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 Para que la gente tenga que beber Cómo se mueve esa cintura, esa cadera 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 ¡Suscríbete al canal! No te haría coser bolita de arroz para que la gente tenga que comer No te haría coser puntitos de chicha para que la gente tenga que beber No te haría coser puntitos de chicha para que la gente tenga que beber Y este es el testamento Como ya se ha dado el año, ahí te dejo el testamento Y que tengan una bonita navidad también Ecuador Y un próspero y feliz año 2021, venga Dayanita Correa Allá en Riobamba, con cariño, venga Fíjalo Esta la banda elegante, nuestra prima Un saludo para John, Sandy y Sánchez El mío de Andy y Ares Venga Ojos azules No llores, no llores, no llores ni te enamores Ojos azules No llores, no llores ni te enamores Llorarás cuando me vaya, cuando remedio ya no hay No llores, no llores ni te enamores No llores ni te enamores No pasaron dos, tres días, ya dejas y me dejas En una copa de vino quisiera tomar veneno En una copa de vino quisiera tomar veneno Veneno para matarme, veneno para olvidarte Veneno para matarme, veneno para olvidarte Grande Curgati Un maestro de verdad Esa es la banda elegante ¡Qué buena está! ¡Buenicina! Seguimos Al calor Y la elegancia De Frankenbank Saludamos a todos quienes estén conectados Los que siguen en línea Con nosotros Les enviamos buenos saludos, buenas vibras Un saludo especial para la gente de Picoazá Un amigo especial de la banda Ángel Villa Saludos hermanos Que lo están disfrutando con todos sus amigos Un saludito para Erwin Ruiz Acá en La Libertad Un saludito muy especial para Lucho Moral Que se encuentra en Tintonía Nuestro gran amigo Allí empujan Bendiciones, saludos cordiales Luchito Y para que los sigas bailando Pues ve La elegante ¿Y dónde están las santitas de esta noche? ¡Síguenos, síguenos! ¡Salud! Las santitas de esta noche Para mi ecuador Le vamos a festejar Le vamos a festejar Camilita comadrita Le vamos a festejar Le vamos a festejar La santitas de esta noche La santita nos dará Más contentita de flora La santita nos dará Más contentita de flora Y es que está bien chumadora Para con gusto bailar Y es que está bien chumadora Para con gusto bailar Para con gusto bailar Vamos comadrita Denle vuelta a esta chichita Que está bien María Cadrita Mírame ¿Cómo nos dan? Los santitos de hoy Allá en Ventanas Jessica García ¿Cómo nos dan? Como es la víspera hoy, mañana es el propio día Como es la víspera hoy, mañana es el propio día Brindemos con alegría y que viva el buen humor Brindemos con alegría y que viva el buen humor Y que viva el buen humor La Santita nos dará, bastante chichada es hora La Santita nos dará, bastante chichada es hora Y es que está bien chumadora, para cómo se baila Y es que está bien chumadora, para cómo se baila Para cómo se baila Y es que está bien chumadora, para cómo se baila Para cómo se baila No, 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 no Y es que está bien chumadora, para cómo se baila Seguimos bailando, seguimos disfrutando desde casa Este es un evento online para que lo bailen, lo disfruten Desde casita démosle la vueltita ahí Ahí suavecito Al ritmo del elegante Julio Mendoza en las congas desde Manaví Saludos a toda la gente de Manaví Pronto regresaremos, estaremos por allá brindando éxito A todos mis amigos también, saludos Y como vamos a nuestro amigo, Luis Abando Se ven todos, gracias por el cariño Y que vive el Ecuador Tengo una pena aquí en mi alma Tengo una pena aquí en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejaste en mí Son muchos recuerdos Que tengo en mi alma Son muchos recuerdos Que tengo en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejaste de mí. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejaste de mí. No te vayas corazón, no me dejes. Tengo una pena aquí en mi alma, tengo una pena aquí en mi alma. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejaste de mí. Son muchos recuerdos que tengo en mi alma. Son muchos recuerdos que tengo en mi alma. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejaste de mí. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejaste de mí. Mañana que me encuentre lejos de ti mi vida Al ser que tanto te ama no vayas a olvidar Al ser que tanto te ama no vayas a olvidar Yo sé que nada tengo, yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño es de otro bien, lo sé Yo sé que tu cariño es de otro bien, lo sé Vamos bailando Esta es la música ecuatoriana ¿Por qué te quiero tanto con tu cielo y tu latría? Es que por donde vaya pensando aquí estaré Es que por donde vaya pensando aquí estaré Adiós y adiós mi vida Esta es la despedida Que ella te da tu amante y que nunca volverá Que ella te da tu amante y que nunca volverá Y para todas las negritas ecuatorianas Y también en el extranjero Esto es un éxito, el elegante Negrita déjate ver de la cabeza a los pies Negrita déjate ver de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Anoche soñé contigo Y no lo puedo creer Anoche soñé contigo Y no lo puedo creer Soñé que yo te quería Y que tú eras mi mujer Soñé que yo te quería Y que tú eras mi mujer Pero báilalo negrita Pero déjate ver Bailando te conocí Me dijiste que sí Bailando te conocí Y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás A donde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Porque te quiero Y porque me quieres Venga, amiga, bonito Seguimos con más De tu banda elegante De Legodoro De Franklin Bank Vamos a continuar Vamos a seguir bailando Ustedes allá en casa Ponen el sabor La estandula Agarren su parejita Porque se viene Otro éxito más Y como goza Nuestro amigo Daniel Cisneros Alcalde Y alcaldes de Salinas Muchísimas gracias Por el cariño Por la confianza Nos vamos Con otro éxito más Y mi corazón Allá va Ecuador Allá va mi corazón Querida negra El alma El alma El alma Hace los cuatro pedazos Querida negra El alma Rompelo Destrozo Destrozo A mí me llaman El negro Porque quiero Una alborera A mí me llaman El negro Porque quiero Una alborera ¿A quién ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? Vos por ahí y yo por acá, querida negra del alma La vida lo quiere así, querida negra, negra del alma Y tú sos mi vida ¡Fretly Turcachi! ¡Maestro! ¡Para Ecuador con amor y punto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¿A quién no le va a gustar? Tener una cosa buena ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? Vos por ahí y yo por acá, querida negra del alma La vida lo quiere así, querida negra, ay bonita del alma ¡Fiesta, fiesta, alegría! ¿Dónde estamos los alegres? ¡Jodín! ¡Los saluditos! ¡Muy sabando! ¡Sevento, sevento! ¡Muy sabiendo! ¡Muy sabiendo! ¡Muy sabiendo! La vida la natura ¡Viva Nayanes! Oiganme, qué bonito, qué bonito Oigan, ya estamos casi, casi Por la etapa final De la orquesta, de la banda elegante del Ecuador Sí, señor Así que vamos a bailar Vamos a gozar que el tiempo es oro, señores Salinas, presente Un saludo muy especial Para Daniel, nuestro querido alcalde Oiga, seguimos con más Donencias para ti De esta recordada artista Se viene nuestro homenaje A nuestro diva Charo Ahí en el cielo Vamos a bailar Vamos a gozar Salinas Y el pasito, como decía Charo Y el querido alencias Arriba Que la banda elegante ¡Qué buena! Qué bonito Daniel Cisneros Comodosa Alcalde de Alcalde El amigo De todos Nadie se enviré que yo Nadie se enviré que yo Vuelva a recoger Mi plena Mi plena La sol Puedo quitarla Y a cualquiera Que la tenga La sol Puedo quitarla Y a cualquiera Que la tenga La tierra se desmorona Que el cariño Que el cariño Todo va a ser Que el cariño Franklin Burkashi ¡No es! Suelete de mis golencias Si algún día Me has Perú Sería Nacer feliz Porque infeliz Yo nací Sería Nacer feliz Porque infeliz Yo nací Yo La tierra se desmorona Y el cariño Todo va a ser La tierra se desmorona Y el cariño Todo va a ser Que el amor Que dure mucho Por más constante Lo sea Y el amor Que dure mucho Por más constante Lo sea Muchísimas gracias Salinas Muy bien Sí Muy bien Seguimos disfrutando Estamos descargando Nuestros últimos cartuchos Y vamos a aprovecharlos Vamos a hacerlos sentir Como que estamos en un evento en vivo Así que guardamos todas nuestras vibras positivas Nuestras mejores energías Y mejores deseos Para toda esta gente linda que está conectada Vamos a ayudarnos con un me encanta Con una compartida Y sigamos disfrutando Feliz Navidad y próspero Año Nuevo A todas esas personas Por si acaso no nos volvamos a ver Ahí estamos, los mejores deseos Del Elegante del Ecuador Y seguimos Esto es el importorio ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay amor! ¡Ábrame la puerta! La luna por el oriente Alumbra el amanecer ¡Abrame la puerta verbenita que tu amante soy! Verbenita que tu amante soy Yo soy tu amigo Tu amante El que te llama a la cuarto de la mañana Que me des un beso Que me des un beso yo quisiera Que me des un beso yo quisiera Y después morir Verbenita y después morir Un éxito de la banda Elegante Grabado originalmente En la voz Del maestro Gustavo Velázquez Vamos a interpretar esta noche Vamos a bailar mi gente Que viva Salinas Viva toda su gente hermosa ¡Alexander! ¡Ábrame la puerta mi amor! ¡Vengo chumadito! ¡Un saludo para Romario! La luna por el oriente La luna por el oriente ¡Va alumbra el amanecer! ¡Ábrame la puerta verbenita que tu amante soy! Verbenita que tu amante soy Soy Y seré Siempre tu amante Que me des un beso yo quisiera Que me des un beso yo quisiera Y después morir Verbenita Y después morir Un saludo a mi gente ecuatoriana Ahí en el extranjero también nos están sintonizando Bendiciones a todos ¡Pero qué buena! ¡Ay amor! ¡Vamos! De esta tierra ya me voy De esta tierra ya me voy A esta tierra devolver ¡Ay amor! ¡Ay dolor! A esta tierra A esta tierra De devolver Siempre Porque tengo que pagar Porque tengo que pagar Gratitud de una mujer Hay amor Hay dolor Gratitud De esta mujer Hay amor Gratitud ¡Ay amor! Y vamos a bailar de Ecuador Mi ruina ya se va a sentar Dejando en su mirar dolor, dolor que al fin se acabará Mi ruina ya se va a sentar Llevando en su mirar dolor, dolor que al fin se acabará Me voy, me lejo yo de ti, después muy triste estoy, ya nunca volveré Me voy, me lejo yo de ti, después muy triste estoy, ya nunca volveré Ay, todo se queda en ti, no sufra más por mí Y allá te esperaré Para besarte más, como te decía a ti, con fiebre y compasión Allá en la nube azul podemos más fundir el alma entre los dos ¡Ecuador! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! onna ¡Ecuador, país! Bueno, 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 bueno. Con esto, mil gracias, señor Rodríguez Cineros. La empresa de eventos, Rodríguez Abando. Muchas gracias, de Franklin Van, una vez más, ustedes. Y con este, José Kiko, nos despedimos agradeciéndoles infinitamente a todo el Ecuador que nos está mirando. A la provincia de Los Ríos, donde somos con mucho cariño. Esto dice, así, ¡ay! Y que viva, que viva el Ecuador. ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Allá va el Ecuador, allá va el Ecuador, ya no te canto. Para de bajita, que ese toro es mucho. Para de bajita, que ese toro es mucho. Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete el canto. Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete el canto. Paralelatorito, que esa vaca es panza. Paralelatorito, que esa vaca es panza. ¡Pero bonito! ¡Pero bonito! ¡Pero bonito! ¡Pero bonito! Ya ves tú me la vecilla que cogía prisionera Preciso que sepas Que tú llegas adelante estás a ser mi compañera Cantando como cantabas Y entre la maleza Y desde un arroyuelo Y en el fondo de una bolera No te dejes a decir ya A govear por la tristeza No te dejes a decir ya A govear por la tristeza Preciso que sepas Preciso que sepas Que tú llegas adelante Preciso que sepas de mi compañera ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ajá! ¡Qué bonito! Agradecemos su presencia y su sintonía ¡Dígalo! Y nos estamos despidiendo Con algo muy ecuatoriano Muy de nosotros La mandata bajando del cerro Con el toro barroso adelante Y regresa la hacienda Y el perro Va cuidando el rebaño adelante Corre el toro Sí señor Corre el toro Sí señor En el recho Mi chula querida Esperándote a dar mi regreso En el recho Mi chula querida Esperándote a dar mi regreso Aquí es todo mi amor y mi vida Y sus labios me dan embelecer Aquí es todo mi amor y mi vida Y sus labios me dan embelecer Corre el toro Sí señor, corre el toro Sí señor, corre el toro Sí señor, corre el toro Sí señor ¡Muchas gracias Salinas! ¡Buenos días! ¡Buenos días!